Sí, sí, yo sé, yo sé. ¿Cómo estás, Frida? ¿Cómo estás, Frida? Hola. Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué estás...? ¿Por qué estás triste? Frida, platícanos qué es lo que ocurrió anoche, por favor, Frida. Frida, ¿qué pasó anoche? Platícanos qué es lo que pasó, Frida. Porque surgió el pleito desde tu inquisino anoche. ¿Qué es lo que pasó, Frida? Según porque... ¿Qué pasó, Frida? Sí, Frida. ¿Qué es lo que ocurrió, Frida? ¿Qué pasó, Frida? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Pero por qué? ¿Se provocó de qué manera? Por favor, por favor. ¿Súbelas por ahí? ¿Ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!